El BFC anuncia nuevos refuerzos para la temporada 2023. Sandra, ¿quiénes son? Ellos son los futbolistas Sebastián Gutiérrez, David Álvarez, Weimar, Asprilla y Ali Reyes, quienes ya se encuentran incorporados en el club de la capital del Cesar. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Gutiérrez, nuevo jugador del Valle de Upar. Gracias, vengo a aportarle al equipo todo lo mejor de mí. Esperamos este semestre sea un gran año y vamos con todo, un abrazo. Hola afición vallenata, les habla Weimar Asprilla, arquero procedente del Deportivo Independiente Medellín. Pasaba por aquí para invitarlos a que nos acompañen en este nuevo año, en este nuevo proceso. Vengo con todas las ganas, con toda la ilusión de aportar lo mejor de mí y nada, un fuerte abrazo y los quiero mucho. Afición de Valle de Upar, los saluda David Álvarez, Defensa Central. Este año vengo a aportarle seguridad, confianza y liderazgo al grupo. Espero nos apoyen esta temporada. Un abrazo. Hola, buenas tardes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Alí Reyes, nuevo jugador del Valle de Upar Fútbol Club. Y bueno, vengo a aportar lo mejor de mí para esta temporada. Un abrazo para toda la hinchada. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.